Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes. De verdad que nuevamente, al igual que mencionó mi hermano Manuel, también Jorge, estamos sumamente agradecidos por todos los mensajes, comentarios, apoyo en las redes sociales, directamente, teléfono, e-mail por todos lados. Cuando realmente pudiera ser abrumante, pero a la misma vez, en efecto, yo y lo sé que toda mi familia y todo su personal y todo el mundo necesitamos ese gran apoyo que ustedes nos han dado. Y a pesar de que no hemos podido contestar cada uno de sus mensajes, de verdad, de verdad, de verdad, que hizo una gran diferencia en poder empezar este proceso que no va a acabar ahora. Nos va a tomar mucho tiempo, probablemente toda nuestra vida, pasar a través de este proceso. Este, tan fuerte para nosotros. Este, pero quiero más que nada agradecerles, agradecerles del corazón porque en esos momentos donde, por ejemplo, yo pensé que no me podía levantar, siempre me llegaba un mensaje, un comentario, una condolencia, un bello recuerdo de mi papá, de Frank Suárez. Entonces, y eso realmente les digo con honestidad que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a poder estar ahí para mi familia, poder estar ahí para nuestros empleados, que es también nuestra familia. Este, y de verdad, de verdad, lo agradezco infinitamente y lo sigo agradeciendo y espero en algún momento poder acontestar cada uno de esos mensajes tan bellos que han sido de gran ayuda. Yo quiero hablarles de lo que era la familia para mi papá. Este, mi papá le encantaba trabajar, lunes a domingo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Desde el día que yo nací, eso es lo que recuerdo de él. Este, tanto así que yo me encargaba de bloquear la puerta de su cuarto durmiendo para que me tuviera que despertar para verlo. Mi papá siempre se dedicó a ayudar a otros, siempre. No solamente con NaturalSlim, siempre ha sido así, siempre ha sido de querer ayudar. Este, yo tengo tres hermanos maravillosos, nosotros somos cuatro. Pásame aquí, hay que ver. Este. Ustedes han visto esa foto en los más de 2.000 episodios, siempre ha estado ahí. Quizás es la primera vez que la van a ver detalladamente. En todos los episodios de Metabolismo TV, mi papá tenía esta foto de fondo. ¿Puedes acercarte? Este, pues yo soy su nena y siempre seré su nena. Este, disculpen. Este, él es mi hermano mayor, Francisco Suárez. Él es un genio de computadoras, de programación, y nos ayuda cuidando toda la información de la empresa en sus servidores. Este. Ha trabajado desde el principio. Ha trabajado desde el principio con nosotros, este, protegiendo todos los datos, inclusive en los miembros de NaturalSlim y todo, cuánto pesan y todo y cómo van. O sea, él se encarga de cuidar toda la información de los últimos 21 años para que nosotros podamos darle servicio y poder ayudarlos. Me gustaría mencionar que Francisco fue el que tuvo la idea original hacia mi padre de empezar en YouTube. Cuando arrancamos Metabolismo TV, creamos una página de internet que continúa viva, sigue siendo MetabolismoTV.com, y teníamos un servidor privado porque no queríamos compartir, no queríamos que nos piratearan nuestra información tan valiosa. Si quieres ayudar, ven para acá. Y fue Francisco que convenció a Frank y dijo, Frank, tienes que ponerlo en la avenida, en la autopista principal, tienes que ponerlo en YouTube. Y hoy por hoy ha sido de ayuda a millones y millones de personas. Así comenzó. Ese es mi hermano Francisco, es sumamente inteligente, se parece mucho a mi papá físicamente, como pueden ver, y espero que algún día lo puedan conocer. Este es mi hermano Gabriel, conocido como el doctor Gabriel Suárez. Es el único doctor en la familia. Él es el doctor Gabriel Suárez, era el único que podía hablar con mi papá en términos que se entienden, de DNA, de moléculas, de bacteria buena, de experimentos, laboratorios. Cuando mi papá y él hablaban, todos teníamos que desaparecer porque no entendíamos nada. Entonces, ese es mi hermano, el doctor Gabriel Suárez. Y bueno, aquí está Manuel Suárez, él es el chiquito, el bebé de la familia, nuestro gurú de marketing, y muchas otras cosas que maneja él. Y aquí está con nosotros. Él también, él es como mi papá, él le gusta la cámara. Como pueden ver, yo no soy muy de cámaras que digamos, pero él está, él le gusta mucho la cámara como mi papá. Este, y pues aquí estoy yo, que siempre, el único trabajo que he tenido siempre es con mi papá. Todos los trabajos que yo he tenido en esta vida como empleada, ha sido con mi papá. Este, y mira que le ha hecho muchos inventos y muchas cosas. Este, y pues yo estoy aquí con él en Puerto Rico, este, a cargo de las operaciones y todo lo demás. Y todo lo que yo sé de negocios, la parte de negocios, la aprendí de mi papá. Lamentablemente a mi papá no le gusta esa parte de los negocios. Entonces, mientras yo manejaba lo que es operaciones, este, de una empresa, pues él hacía lo que le gustaba, que era ayudarlos a todos ustedes. Y eso era todo lo que quería hacer. Entonces, en los últimos años me dediqué a quitarle todo lo que no le gusta, para que él pueda encargarse de hacer contenido y hacer videos para ustedes, y hacer libros, y hacer todo. Y creo que fueron los años más productivos de él, de hacer lo que él quería hacer todo el tiempo y no tener que hacer más nada. La cantidad, la cantidad de cosas que desarrolló en esos años que tú estuviste aquí, haciendo lo que no le gustaba a él, fue mucho, incluyendo varios episodios en vivo durante el coronavirus. En el año 2020, donde hacía dos episodios en vivo todos los días, de forma religiosa, todos los días. Eso era porque tú podías apoyarlo. Me dio la oportunidad, la confianza de apoyarlo en toda esa parte que, pues a mí sí me gusta. Entonces, hacíamos muy buen equipo. Esos son sus cuatro hijos, pero es una familia bastante grande. Somos diez nietos, que los van a conocer también en algún momento. Pero yo quería decirles que estos son sus hijos. Conocen a doña Irma, conocen a mi segunda madre, Elizabeth, que ha estado con mi papá los últimos 20 años, que yo le presenté. Quiero aprovechar y decirles, no les voy a decir cómo se la presenté, pero yo se la presenté a mi papá y vivo con ese orgullo. Y básicamente, lo único que les puedo decir es que mi papá trajo a toda la familia a trabajar con él, porque quería tener la familia cerca, pero no quería dejar de trabajar para ayudarlos a todos ustedes. Entonces, quería que tuvieran ese dato muy familiar de cómo nosotros trabajábamos con mi papá.